Ella es mi mercenaria, esta vía negra es de la isla canaria, ya, yo Llega los códigos de su maquinaria, ya, le apliqué la presión necesaria Te puse pa' la vuelta, yo no lo obligué, eso era de voluntaria Ella es otro sistema y lo configuré, de que no me olvidara, yo me aseguré Lo supe cuando la miré, que era una bandida y tiene las directas, compré un par de gel en Cali y las mandé Ella misma la sacó y sin llegarme en plumes Ella es otro sistema y la configuré, de que no me olvidara, yo me aseguré Lo supe cuando la miré, que era una bandida y tenía las directas, compré un par de gel en Cali y las mandé Ella misma la sacó y sin llegarme en plumes Ella es otro sistema y vino equipada, quiere millones que ese cuerpo gasta Ella es española y con mi pa' que pasta, se tiran fotos fumando flow rasta, por debajo del agua la tengo buceada Me hace el explencima como si es gimnasta, me meto tanto que hasta se desgasta En las cones del cartero gritando basta, baby prende otro Pídate un poco a nombre de nosotros, aterrizó el trabajo, me llamó el piloto Hoy coronamos y cenamos risotto, me gusta el money, she be hustling Carteras caras de marca Selene, she a bodybuilder, todos los días el jean Parece modelo de magazine, me vacío los peines, vuelvo y me los llena Se puso dura pa' la cuarentena, parece hecha y arranco y no frena Y en esto de trapier más que tú ya suena, baby no le pare, ni aunque haya un pare Wey, toma Y si una fantasmea, usted apunta y dispare Otro sistema y lo configure de que no me olvidara y yo me asegure Lo supe cuando la miré Que una bandida y tiene las directas, compré un par de gel en Cali y las mandé Ella misma la sacó y sin llegar me emplume Otro sistema y la configure de que no me olvidara y yo me asegure Lo supe cuando la miré Que una bandida y tiene las directas, compré un par de gel en Cali y las mandé Ella misma la sacó y sin llegar me emplume No, 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 no No, 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 no Nomás amigas, tú quieres Un botón sónamí que prefieres Tu sabes Tu sabes Es el que estado que se muere Gracias por ver el video